este dos mil veinticuatro todo el equipo periodístico de AN7 Noticias trabaja para usted. El próximo diecinueve de mayo en transmisión continua le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones presidenciales y congresuales. República Dominicana decide dos mil veinticuatro. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Iniciamos esta emisión meridiana saliendo hasta las calles de la mano de nuestro compañero Carlos Guzmán, quien nos hablará precisamente de el cuarto informe de parte de participación ciudadana de cara a estas elecciones presidenciales y congresuales. Carlos, adelante. Gracias, buenas tardes. El colectivo social no partidistas aseguró que el calendario electoral fue violentado por las organizaciones políticas, las cuales iniciaron el proceso de campaña fuera de los tiempos establecidos. Además, criticaron los excesivos montos que destinaron los partidos para promover sus candidaturas. Crítica que llegó hasta el gobierno, donde participación ciudadana vio con extrañez el gasto publicitario en el primer trimestre del año. El proceso que debió de iniciarse en marzo fuera marcado por la selección de candidatura desde el año dos mil veintidós, lo que en términos reales extendió el proselitismo por dieciocho, dieciocho meses, no los tres establecidos en la ley. El abuso en la inversión publicitaria del estado, que consignó para este año ocho mil ciento sesenta y tres millones de pesos, de los cuales más de tres mil millones se gastaron en el primer trimestre de este año. De igual forma, la organización social llamó al fiscal electoral a dar curso a un proceso de investigación sobre las denuncias y pruebas presentadas en los medios de comunicación del uso de los fondos públicos por parte del partido de gobierno para promover la reelección presidencial y los candidatos congresuales. Si esas ayudas que ya están presupuestadas se utilizan con fines clientelares, políticos clientelares, obviamente ahí sí hay un delito electoral. Y lo que estamos viendo y lo que percibimos a raíz del último informe es que sí están utilizando de manera clientelar. Ante la solicitud hecha por los partidos opositores de que se ha destituido el director de la policía militar electoral y unos mil quinientos funcionarios del órgano comercial, por supuestos vínculos con el partido revolucionario moderno, aseguraron que a pocos días de las elecciones no deben darse esos cambios bruscos. La razonabilidad llama a que el proceso, el valor del proceso electoral está por encima de cualquier requerimiento que vaya a poner en juego el mismo. Nosotros llamamos no solamente a la clase política, sino también a toda la ciudadanía que ejerza su voto de manera tranquila y que se vaya inmediatamente a su casa después de votar. Que no se queden las inmediaciones tampoco de los colegios electorales. Participación Ciudadana anunció que desplegará más de mil quinientos observadores en toda la geografía nacional para levantar y monitorear todo el proceso electivo y luego dar a conocer su informe tradicional. Por el momento es la información y yo paso contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Las escuelas públicas y las universidades que fungirán como centros de votación de cara a las elecciones presidenciales y congresuales este 19 de mayo serán cedidas a la junta central electoral a partir del viernes 17 hasta el 20 de mayo. En ese sentido, el Ministerio de Educación recomendó a los docentes ofrecer clases virtuales durante los días laborables. Por su parte, el titular del Miner, Ángel Hernández, manifestó que lo ideal es no perder tiempo de aprendizaje. Y ahora hablamos del Ministerio de Educación Superior y su titular, Franklin García Fermín, quien informó que a partir de una comunicación remitida por el presidente de la junta central electoral, autorización, autorizaron la suspensión docente y administrativa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus recintos regionales, cumpliendo la disposición. El rector de la UAS, maestro Edith Rudis Beltrán, procedió a anunciar la suspensión de las labores docentes y administrativas, así como la suspensión de los viajes de profesores no residentes hacia los recintos, centros y subcentros universitarios a partir del jueves 16 hasta el lunes 20. Y diputados de las diferentes bancadas se mostraron optimistas ante el llamado a la ciudadanía para que acudan a votar a su derecho consignado en la Constitución. Leonardo Mercedes nos amplía. será este domingo cuando más de ocho millones de dominicanos acudirán a votar para elegir diputados, senadores, a un presidente o presidenta, junto a su acompañante. La tarea es llevar la gente a votar y esperamos que la Junta se comporte al nivel de sus responsabilidades para garantizar que esa gente vote sin obstrucción, sin obstáculo y que los votos se cuenten correctamente como manda la legislación electoral. He llamado a la gente que vaya a votar, se vaya temprano, de bote, se vaya para su casa a esperar allí los cómputos y a esperar la victoria porque naturalmente todo el votante, su preocupación es de ver quién ganó, a ver si su voto tuvo validez y si votó bien. Y ellos están haciendo todos los esfuerzos para que la sociedad dominicana, los dominicanos, quedemos complacidos en el proceso electoral donde se especifique la voluntad del pueblo y la Junta cuente los votos a cada partido, a cada candidato que saque en un 19 de mayo. Nosotros confiamos, estamos confiados que va a ser un proceso electoral fuera de serie, completo, dedicado como lo está pidiendo la sociedad y eso va a servir para consolidar el sistema democrático en la votación. Para esto la Junta ha llamado a que se haga de manera pacífica y cívica. El PLD es un partido muy organizado y evidentemente cuando se lleva a la gente a votar, se le explica que tan pronto ejercen el derecho al voto, que se vayan a su casa a esperar el boletín y a prepararse para la fiesta del triunfo morado. Que actuó con cordura, con disciplina, con moderación, con mucha solidaridad entre ellos, para que no haya ese tipo de presiones que son a veces naturales. Muchos apuestan a que los que no ejercieron el voto en febrero lo hagan este 19 de mayo. Nosotros esperamos que las personas acudan masivamente al centro de votación, pero también nosotros queremos que la Junta esté pendiente a que se cumplan todos los requerimientos de los partidos de la oposición, de que no se vulnere la voluntad popular ni se violen los procesos. Eso es muy importante, que la gente acuda masiva, que vaya de manera tranquila, ejerza su derecho al voto y luego retornen a su casa, que así están cumpliendo con un deber ciudadano. A propósito de las elecciones que se estarán celebrando el próximo domingo de siete de la mañana a cinco de la tarde, AN7 estará dando cobertura hasta que se cuente el último voto. En otro orden, el mayor general Juan José Otaño Jiménez estuvo pidiendo licencia dentro de sus funciones como presidente del consejo de administración de la cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples de los integrantes de las Fuerzas Armadas por sus funciones como jefe de la Policía Militar Electoral. Recordamos que el retiro del jefe de la Policía Militar Electoral ha sido uno de los pedidos planteados por los partidos agrupados en la Alianza Rescate RD por la inacción de la entidad que dirige frente a sus supuestos delitos electorales cometidos por el Partido Revolucionario Moderno durante las elecciones municipales pasadas. De acuerdo a una comunicación con fecha de este 13 de mayo, la licencia será por un periodo de dos meses. Y durante su encuentro semanal con la prensa denominado La Voz del Pueblo, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Lulner Fernández, y nuestro corresponsal en la zona norte, Rafael Martínez, argumentaron sobre el motivo por el cual en ocasiones en los medios de comunicación dominicanos no se hace eco sobre el alto costo del pollo en Moca, lugar donde hay granjas de pollo que suplen la demanda alimentaria nacional. Yo vivo en Moca, en Moca se produce muchos huevos, mucha carne de pollo, pollos, en fin, se produce mofongo, el mofongo mocano, y para comprar un pollo, en la tierra donde se produce pollo, tengo que buscar 600 pesos. Y le pregunto a algunos de los productores, de los líderes de producción, ¿por qué esos precios tan altos en la tierra donde se producen estos productos? Y nadie me quiere hablar, ¿por qué? Y le pregunto a un productor, ¿por qué usted no me dice la situación como periodista? Me dice, no, porque si yo te hablo para un medio nacional, me tiran a impuestos internos y me quitan la tarjeta, supérate. Entonces, estamos viviendo en una semi-ditadura. Así es, así es, porque todo esto se mueve hacia una especie de autoritarismo, es evidente. Hay autocensura, no puedo decir todo porque entonces me quitan el anuncio, no lo digo yo, eso salió en el informe del Departamento de Estado norteamericano, que los medios en este país están en una autocensura porque hay una dependencia total de la publicidad gubernamental. Entonces, hay una tendencia hacia el autoritarismo, eso que usted dice, la gente tiene miedo, no me atrevo a hablar porque entonces me va mal, me va peor, me van a castigar. Entonces, la democracia está en una fase de declive en nuestro país. En otro orden, el candidato a la senaduría por el partido oficialista del Distrito Nacional, el Partido Revolucionario Moderno, Guillermo Moreno, reaccionó al cuestionamiento sobre el supuesto uso de recursos del Estado en campañas políticas, asegurando que critica dicho accionar y que ante cualquier denuncia se deben presentar las pruebas pertinentes. por Dios, es lo que te estoy señalando, estoy criticando que se utilice ahora, si lo que hay que es que presentar las pruebas de esa denuncia, de cualquier denuncia que haya, pero yo sigo sosteniendo y defendiendo y señalando que no se deben utilizar recursos públicos. Ahora, tú has visto, sabes de algunos recursos públicos que se hayan utilizado en otro lugar o en este lugar, porque aquí estamos en el Partido Revolucionario Moderno y esta es una actividad financiada con recursos que se han provisto este movimiento. Ahora, si tú tienes algún señalamiento, yo te exhorto a que lo plantee y yo soy el primero que te apoye. Hablamos ahora sobre Antonio Almonde, quien funge como coordinador nacional de la Fuerza Eléctrica con Luis Abinader. Afirmó que el sector eléctrico nacional ha experimentado avances significativos. finalmente confirmar, consolidar en el capital nacional y extranjero la confianza de inversión en obras que transformen, en obras que generen empleo, que modernicen la economía, que introduzcan nuevas tecnologías y que amplíen las facilidades y bienestar general de todos nosotros. Y como sabemos que tenemos un líder que ni lo doblan ni se dobla, como decía Peña Gómez, como es Luis Abinader, nosotros entonces decimos, como dice la distinguida dama, cuatro años más para profundizar, para profundizar esos cambios. Almonte destacó el firme compromiso de la Fuerza Eléctrica con Luis Abinader en garantizar la victoria con un 70% de los votos para el partido oficialista con la realización de eventos en apoyo a diferentes candidatos a cargos congresuales. Muchas gracias. ¡Muy bien, niño! ¡Muy bien, niño! Se resultó muerto y un menor de edad herido. Veamos la historia de la mano de nuestra compañera Esther Sánchez. De acuerdo a las informaciones ofrecidas por los testigos, quienes no quisieron hablar frente a las cámaras desconocidos a bordo de un vehículo se detuvieron frente a una peluquería ubicada en la calle Guardia, esquina Baltazar Álvarez y la emprendieron a tiros contra los presentes. En el hecho resultó mortalmente herido un hombre solo identificado como Nilcio y un menor de edad que fue llevado a un centro de salud. El ataque que se registró al mediodía del domingo mantiene asombrados a los vecinos del intorno, quienes dicen sentirse atemorizados por los constantes enfrentamientos a tiros que se registran en esa zona capitalina. Lamentablemente este sector estaba en calma. Esto era más o menos, decía, el gasto de continuación. Pero lamentablemente hay una juventud por aquí que se ha convertido en estar consumiendo jucas, a veces drogas y poletidos y ha tratornado este sector. Aquí no se veía nunca de que matanza, de que no, aquí todo estaba tranquilo. Y lamentablemente han ocurrido unos saltos que nos han sorprendido. Inseguro ahora mismo, porque imagínate, tú uno tiene familia y hubo uno que fue dentro de una barbería, que hubo muertes que eran injustamente, de personas que estaban haciendo un turno ahí. O sea, le puede pasar a uno también. No se sabe si están relacionados, lo primero, los tres casos, pero sí han visto tres muertes en menos de una semana. O sea, por aquí mismo, el mismo sensor de jóvenes que uno conoce. Seguro, inseguro, porque no sabemos ni quién son ni nada, ¿entiendes? Y donde no hay vista, no hay nada. Y nos sentimos inseguros, casi no nos podemos nosotros de aquí para acá. Nos sentamos de este lado, porque de este lado, gracias a Dios, no hay ninguna cosa. Tú ves, nos vivimos tranquilos de este lado. La dirección de la Policía Nacional, a través de su vocero, Coronel Diego Pesqueira, sostuvo que se trata de rencillas a personales y que están verificando si tiene alguna relación con un caso anterior del llamado Pescaíto, quien fue atacado a tiros el pasado día 7 y resultó muerto. Mira, con relación al caso de Villa Consuelo, los reportes que tenemos de manera preliminar es que aquí se trata de rencillas a personales y estamos verificando si tiene alguna relación con un caso anterior del llamado Pescaíto, quien fue atacado a tiros el pasado día 7 y resultó muerto. En el día de ayer, producto de que dos personas que se desplazaban en una jipeta por la calle La Guardia, atacaron a tiros a personas que estaban en una barrería en la calle La Guardia, el próximo a la Baltasar, aquí esto es en Villa Consuelo. Allí resultó muerto Nicio Muñoz Cordero, apodado La Collona, de 46 años de edad, y un menor de 14 años, cuyo nombre hacemos reserva. Todos los testigos corroboran el tema de que estas personas se desmontaron y sin mediar parada y pararon contra estas personas. Estamos trabajando, profundizando las investigaciones y oportunamente también le estaremos dando mayores detalles. ¿Hay detenidos? Hay varias personas detenidas para fines de investigación. Se han levantado varios videos de videovigilancia y se ha podido establecer que los atacantes viajaban en una jipeta negra, posiblemente de la marca Ford. Debemos recordar que la semana pasada desconocidos ultimaron a tiros a Ismael Jorge del Rosario Almonte, alias Apecaíto, de 24 años, en un hecho ocurrido a solo dos cuadras del tiroteo registrado este domingo. Las cámaras de vigilancia captaron el momento cuando desconocidos a bordo de una motocicleta la emprendieron a tiros o contra Rosario Almonte, quien estaba sentado observando su teléfono celular en el local donde funciona una metalera. Esther Sánchez, AN7. Nos trasladamos ahora a Santo Domingo Norte, de donde nos reporta un enfrentamiento entre la Policía Nacional y los moradores del sector Los Huaricanos. Según informes, el conflicto ocurrió porque los agentes sustrajeron una bocina que los civiles usaban para escuchar música como entretenimiento. Dicen que fueron agredidos físicamente y que no era necesario reaccionar de manera violenta, ya que ellos estaban guardando los equipos. ¡Fuego, que no era necesario reaccionar de manera violenta, ya que no era necesario reaccionar la violencia. Dentro de los agredidos se encontraban niños y mujeres, según la denuncia por parte de los afectados. El presidente de los derechos humanos sin rostro, Eugenio Torres, exigió este martes la destitución del director general de prisiones porque supuestamente viola los derechos de los privados de libertad. Y en otras informaciones pasamos a dejar saber que la señora Mairelis Cabral Eusebio, madre de seis hijos, clama ayuda porque su expareja, quien previamente le había quemado su casa, se presentó a su nuevo hogar, la maltrató, la secó y le destruyó sus bienes, por lo que teme por su vida. Si usted puede ayudarla, a favor comunicarse al número de contacto 849-447-5248. Repetimos el número 849-447-5248. He llamado al presidente a una vez que por favor me ayude, porque yo necesito un hogar, ya que mi expareja me rompió todo, no tengo nada, nada, nada. Él destruyó nevera, todo lo que es estrodoméstico, todo. Temo por mi vida porque él me dijo que me ibas a matar y anoche me vi cerca de la muerte, estoy toda pelada, toda guayada, miren como tengo la boca, que me estaba estrangulando, estoy toda marcada. Y su madre me dijo cuando yo le dije que su hijo me estaba maltratando, que él era tranquilo y que su hijo no hacía nada de eso. Yo le dije, si me matas, ¿quién vas a cuidar mis seis niños chiquitos? Ella le pidió que ella no sabía de eso. Entonces yo le pido al señor Abinavé, por favor, que me regale una casa o que me regale un alojo donde yo pueda estar con mis seis niños porque no tengo dónde vivir. Hoy no tengo ni tan quisiera dónde dormir y por eso vine por acá por este NST. Por favor, necesito ayuda porque estemos por mi vida. No es primera vez. Con esto han sido varias veces, varias veces y anoche me vi cerca de la muerte. En otro sentido, la Dirección General de Migración, vía la consultoría jurídica, sometió ante la Fiscalía de Baní, provincia de Peravia, a un individuo que por traficar con humanos al ingresar y trasladar a territorio dominicano de manera irregular a tres extranjeros de nacionalidad haitiana. Richard Medina de los Santos, de 41 años, fue detenido en el puesto interangencial Los Pilones, en la provincia de Peravia, por agentes de la Dirección de Migración en una jipeta Honda CRB, que al momento de su detención simuló estar solo en el vehículo. Los extranjeros fueron hallados en el baúl del vehículo, dos mujeres y un hombre, todos indocumentados, que fueron detenidos y serán deportados a su país de origen, conforme a lo que establece la Ley 285-04. En otras informaciones, el presidente Luis Sabinader admitió que existe corrupción en las operaciones que se realizan en la zona fronteriza, y que esa situación es una tarea pendiente para su administración. No obstante, también tenemos que decir que en ese tema, con la situación tan especial que tenemos en Haití, donde también estamos, las operaciones de la Dirección de Migración, es posible que se hayan multiplicado por 10. pues tenemos un tema, un tema que tenemos que, que estamos atacando, que donde se han llevado, incluso la semana pasada se condenaron varios que se procesaron por temas de corrupción, pero tenemos que seguir avanzando en ese tema. Las fronteras son áreas muy sensibles, en Estados Unidos lo tienen con la frontera de México, todavía no han podido parar la gran cantidad de narcóticos que entran por esa frontera, porque también hay corrupción, y hay muchos intereses que se mueven. Nosotros seguiremos luchando en ese tema, pero tengo que reconocer que es un tema pendiente. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de la mano del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, incautaron 20 paquetes presumiblemente de cocaína, en medio de un operativo de inspección realizado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Alta Gracia. Los agentes y militares, tras recibir informes de inteligencia, se movilizaron a una de las rampas de la terminal, donde asistidos por unidades caninas, ubicaron una maleta con presuntas sustancias controladas, que según la etiqueta sería embarcada a Bruselas. Posteriormente se inició el protocolo de actuación, y en presencia de un fiscal, se procedió a abrir el equipaje, encontrando en su interior dos mochilas, conteniendo cada una 10 paquetes, para un total de 20. ¡Suscríbete al canal! Miren el cambio, ¿cómo quedó? Un video acusivo para N7, miren. Antena 7, miren, un hoyo. Para N7, el noticiero de los 20. Hablamos ahora sobre una protesta pacífica, que fue realizada por los habitantes de La Piña, kilómetro 35, Sabanas, Las Mayas, Los Jovillos y El Callejón. exigiendo la construcción de sus calles y alegando que se le hace muy difícil transitar por ellas, sobre todo al sector estudiantil y a las personas que laboran en Santo Domingo. Piden a las autoridades pronta respuesta para solucionar el problema. Comenta que es una comunidad olvidada y solo recordada para momentos de elecciones. Estos sectores se encuentran en la provincia de Monteplata. Nos encontramos en la comunidad de La Piña, donde tenemos en comunicada cuatro comunidades, que es La Piña, Sabana, Las Mayas, Los Jovillos y El Callejón, unidos por un solo propósito, es el arreglo de nuestra carretera. Aquí tenemos muchos comunitarios, los cuales se sienten en la misma situación que yo y que cada uno de estos niños que están aquí, que son los que están padeciendo directamente. Porque estos jóvenes que están ahí vienen desde Los Jovillos y Los Callejones a recibir el pan de la enseñanza a la escuela Estadizado de León de Paula y a Francisco Alberto Camaño de Ño. En una calle totalmente deplorable y en condiciones infrahumanas. Hace mucho tiempo que venimos padeciendo de este mal y realmente nos están solamente utilizando para cierto momento que las autoridades competentes entienden que sí somos importantes y que necesitan de nuestras ayudas. Por ende, nosotros estamos totalmente renuentes a recibir promesas, a venir con palabras, sino con hechos, porque ya estamos cansados. Esto es cuestión de comunidad, esto no es cuestión partidaria, ni mucho menos, sino de que se vea la necesidad que realmente estamos nosotros pasando. Ahora nos vamos hasta la calle Barronte. Esto es el sector Invicea, donde un ciudadano también hace un llamado a las autoridades a través de nuestra línea 829-420-1245. Y es que solicita a las autoridades de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo la intervención, porque asegura que lleva más de un mes sin agua potable. Este video va para AN7, el noticiero de los dominicanos, aquí en la calle Pedro Barronte, del sector de Invicea. Tenemos más de un mes que no nos llega el agua. Necesitamos una ayuda, por favor, a la gente de la casa, que nos ayuden con este problema, que estamos pasando muchas calamidades. Gracias a AN7. Y una televidente nos envía el siguiente audiovisual, donde nos menciona que está solicitando ayuda para las autoridades, para que éstas puedan reconstruir su casa. Mirando a esta señora que está enferma, esta señora, su casa se le cayó, su casa se le cayó, esa casa se le cayó a ella. Mira toda la madera donde están tiradas, los tanques se le cayó. Ella no tiene recursos. Ella no tiene recursos y está sola. Ella, su casita se le cayó ahí y se le llevaron todas sus cosas. Ella me ha contado, se le llevaron todas sus camas, sus tanques, todo se le han llevado a ella. Y lo trate, se le ha llevado a esas señoras. Ella me estaba contando, se le llevaron todos los ladrones cuando se le cayó las casas y se le cayó todo eso. Pero mi casita se cayó y estoy en la calle, durmiendo así en la calle. Quiero que me de una ayuda. Porque me ayuden con la casita. Ok, esta es la propiedad de ella. Esa es su propiedad. Mira cómo se le cae la casa. Yo lo que le digo al gobierno es que quiero para que me hagan ayuda, mientras yo estoy en la calle, para que me ayuden. Este 2024, todo el equipo periodístico de ANS y de Noticias trabaja para usted. El próximo 19 de mayo, en transmisión continua, le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones presidenciales y congresuales. República Dominicana decide 2024. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Continuamos con las informaciones. Hablamos del Ministerio de Cultura, quien estuvo anunciando que realizará la 26ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo del 7 al 17 de noviembre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. También informó que en las próximas semanas se anunciará el nombre del escritor o escritora a quien estará dedicada la feria, así como el país invitado, que desde ya se trabaja para superar el éxito alcanzado en el año 2023. La ministra de Cultura, Milagros Germán, aseguró que la feria es un pilar fundamental en la promoción de la cultura y educación en nuestra nación. Hablamos ahora sobre Eliseo Christopher, quien es presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, quien manifestó que son notorios los esfuerzos del gobierno para disminuir el déficit habitacional en todo el territorio nacional, lo que presenta un panorama muy favorable para el sector Mipimes de la construcción, ya que surgen nuevas oportunidades para los pequeños empresarios del sector. Nosotros, pues, valoramos como positivo la creación del Ministerio de la Vivienda. Recordemos que el déficit habitacional en la República Dominicana es bastante amplio. Entonces, ahora con este tema de la creación del Ministerio de la Vivienda, pues, se están dirigiendo políticas muy oportunas a los fines de mitigar ese déficit habitacional, pero también se están dirigiendo políticas para fortalecer el sector construcción, porque definitivamente una cosa va de la otra. Entonces, ya ahora con la creación del Ministerio se ha dado un paso enorme, no existía en la República Dominicana, y se ha dado un paso enorme en mitigar ese déficit habitacional tan amplio que existe en el país. De igual manera, ponderamos como positivo, muy positivo, los avances que han habido en el área de, o que se presentaron en el área de permisología. Uno de los grandes problemas que tiene el sector construcción son los permisos y las licencias de construcción. Aquí hemos visto que han avanzado bastante, tanto en la cantidad como en el tiempo de emitir los permisos. Altas temperaturas se han registrado en los últimos días. ¿Cuáles medidas están tomando los ciudadanos dominicanos ante las mismas? Nuestra compañera Yulisa Tavares hizo un recorrido y nos amplía. El calor es muy intenso, uno utiliza filtro, porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos siempre en el área externa, en los techos, la intensidad del sol es bastante fuerte, tú sabes, y utilizamos filtro y tomamos mucho líquido. ¿Es preocupante el calor que está haciendo? Relativamente, porque es algo que es la naturaleza, no depende de nadie, sino del sistema. Sí, es preocupante porque eso, y tiene que ver mucho con el cambio climático y el deterioro de la capa de ozono, que es la que nos protege de que los rayos UV penetren tan duros aquí a la Tierra. Es bastante preocupante, realmente. Ir a los balnearios, los balnearios que están disponibles, tener precaución también, pero siempre andar con nuestra sombrilla, ponernos un protector solar porque está bien fuerte. Andar con ropa ligera es muy importante para soportar el calor. En tu caso, ¿qué has sentido en estos días tan caluroso? Bueno, he sentido el calor muy fuerte, pero fue como le dije, tomar mucha agua y andar con ropa ligera para sentir menos calor. ¿En qué personas han sentido dolores de cabeza y otros síntomas debido al calor tan fuerte que vive el país ahora mismo? ¿Has sentido algún síntoma? Literalmente ahora mismo no, pero en verdad la temperatura está súper fuerte y es normal que hay muchas personas que se mareen, le den ya por el sofoque de la calor, porque tal vez no estén acostumbrados. Principalmente yo estoy estresada. A veces quisiera estar hasta sin ropa, porque la calor no se aguanta. Están siendo muy calurosos, pero yo trato de bañarme mucho, tomar agua, jugo y estar en la sombra. Bañándome mucho en abanico y siempre está limpiecita para el calor. Mucha agua, mucha, todo lo que encuentre se va. Ahora mismo estoy tomando agua, que sería como dos litros al día, ya que yo no ando con mi termo, entonces yo lo que procuro es comprar de los botellones de como 50 pesos. No me pongo protector solar, pero me apaño con el agua, como pueda. O un poco fuerte, pero hay que soportarlo, imagínense, hay que trabajar. ¿A diferencia de años pasados? No, 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 por lo menos yo, personalmente yo he demasiado fuerte lo que he sentido este año. Si es que la calor está, hay que protegerse. Continuamos hablando sobre el clima y es que la Oficina Nacional de Meteorología pronostica temperaturas calurosas para este martes y escasas precipitaciones. Lluvias han cesado en comparación a la semana anterior y esto se debe a la incidencia de un sistema anticiclónico o sistema de alta presión que genera condiciones mayormente de buen tiempo. Por esto, vamos a observar un cielo mayormente soleado, poco nuboso y de aspecto grisáceo, o sea, opaco, debido a la incidencia de partículas de polvo sahariano. Esto va a tornar a que las temperaturas se sientan más calurosas. Ayer hubo un registro de temperaturas, acá en el Gran Santo Domingo, de hasta 34 grados Celsius y al interior del país hasta de 35 grados Celsius, especialmente en zonas cercanas a la zona fronteriza, especialmente Jimaní y Montecristi, que suelen dar estas temperaturas tan elevadas. Por esto, exhortamos a la población en general, especialmente aquellos más susceptibles a las altas temperaturas, no exponerse al sol por tiempo prolongado entre las 4 de la tarde y también 11 de la mañana. Es decir, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no exponerse por tiempo prolongado a la radiación solar, usar la debida protección y también ingerir suficientes líquidos para mantenernos hidratados. Estamos de vuelta con las informaciones y hablamos del candidato presidencial por el partido revolucionario dominicano, Miguel Vargas O. Maldonado, quien afirmó que la actual gestión ha hipotecado el futuro de la patria, por lo que urge una administración distinta. Asimismo, lideró un recorrido por el centro del municipio de Ocoa. Hemos venido en esta ocasión ya apenas a ocho días de las elecciones, como mencionaba el compañero Bolívar, a reiterar nuestro compromiso con rescatar el país. Recatarlo de esta mala gestión de gobierno, de esta pésima gestión de gobierno que afecta a todos los dominicanos, todos los sectores en un proceso de retroceso, los servicios públicos deteriorados y también sectores importantes como la salud y la educación en un estado precario, verdaderamente precario. Un alto endeudamiento que lo van a pagar no solamente nuestros hijos, sino nuestros nietos y vinientos. Cuarenta mil millones de dólares ha tomado prestado este gobierno con un presupuesto más grande y no puede exhibir una obra importante. No ha hecho absolutamente nada. Y ante esa situación se presenta también con una regresión que va a ser rechazada, castigada el próximo 19 de mayo con el voto de la mayoría, sobre todo de los más pobres del país. GAS calificó como escandaloso el alto nivel de endeudamiento con el que nos ha empeñado esta gestión. Y el director ejecutivo del comando de campaña Luis 24 en Santiago, Federico Reynoso, afirmó que en las elecciones del domingo 19 de mayo Luis Sabinader ganará en primera vuelta con el 70% de los votos. Además, vaticinó que el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados conquistarán las senadorías de las 14 provincias del Cibao. Como la victoria del presidente Luis Sabinader y el triunfo en las 14 provincias del Cibao se debe al resultado directo de los casi 500 proyectos de inversión pública llevados a cabo en la región cuya contribución en las actividades económicas representa aproximadamente un 35% de la producción total y el 40% de los empleos. Lo que se avecina es un triunfo histórico arrollador por el trabajo realizado por el presidente Luis Sabinader y los candidatos a senadores por el Partido Revolucionario Moderno y Aliados en las 14 provincias del Cibao. Se enfatizó que estos resultados demuestran la aceptación de los votantes y la fortaleza de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno en sus respectivas provincias con respecto a sus propuestas y liderazgo. Faltan solo días para las elecciones presidenciales y congresuales este domingo será la fecha en este mismo sentido la Junta Central Electoral ya se encuentra organizando todo en ese centro de divulgación que de igual forma también fue utilizado para las pasadas elecciones municipales ¿Cómo andará el panorama por allá? Nuestra compañera Yulisa Tavares ya se encuentra apostada para darnos los mismos Yulisa adelante Gracias muy buenas tardes así es como adelantas en estos momentos me encuentro desde el hotel Dominican Fiesa para mostrarle el panorama que se vive aquí ya solo cuatro días en las elecciones presidenciales y congresuales vamos a mostrarle el panorama ya y lo avanzado que está el trabajo aquí ustedes pueden notar cómo continúan diferentes empleados arreglando todo el proceso electoral que se estará realizando este 19 de mayo destacar también que este próximo domingo ya tiene casi listo el centro de divulgación las informaciones aquí en el hotel Dominican Fiesta que ha estado preparando la junta central electoral en este salón que cuenta con dos tarimas una pantalla gigante para transmitir los resultados del nivel presidencial dos laterales para el voto en el exterior y 32 correspondientes al igual número de provincias será el escenario para que a las 7 de la mañana del domingo 19 de este mes en año en curso el pleno de la junta central electoral ordene el inicio de las votaciones esto lo hará el presidente Román Jaques como de costumbre en presencia de más de 200 observadores nacionales e internacionales y los delegados de los partidos políticos para que los más de 8 millones de dominicanos y dominicanas inscritos en el padrón electoral escojan a su nuevo presidente y legisladores así mismo también ustedes pueden notar ahora mismo donde se sentarán las autoridades competentes y mayores aquí para dar curso a las elecciones presidenciales llevar a cabo como precisé al inicio este próximo 19 de mayo las demás pantallas que también pueden visualizar que también estaban colocadas para las elecciones municipales que también se realizaron aquí en este lugar donde me encuentro específicamente aquí donde ustedes pueden notar en la parte de atrás estarán todos los medios de comunicación llevando a cabo todo el proceso de las elecciones ese es el panorama que se vive aquí desde el Dominican Fiesta con esta información yo paso contigo y nosotros como el noticiero de los dominicanos continuaremos día tras día hasta este domingo llevando todas las incidencias que se viven sobre este proceso de las elecciones presidenciales y congresuales retorno contigo muchísimas gracias Yulisa este 2024 todo el equipo periodístico de AN7 noticias trabaja para usted el próximo 19 de mayo en transmisión continuo le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones presidenciales y congresuales república dominicana decide 2024 AN7 noticias el noticiero de los dominicanos ha llegado el momento para hablar de salud y lo hacemos de la mano de la psicóloga Sheila Rosario doctora bienvenida muchísimas gracias para mí es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en el día de hoy placer para nosotros siempre es recibirles sobre todo con un tema tan interesante muy interesante entiendo que a todo el mundo pues obviamente le parecería interesante obviamente que lo vive cada día exacto sí claro que sí este es un tema que ha llamado bastante la atención a nivel general y sobre todo en los padres de niños pequeños pues hoy en día manipulamos pequeñas pantallas pero que en la gran mayoría de los casos traen grandes consecuencias pues realmente la tecnología ha sido bastante beneficiosa para que podamos acercar a los que están lejos de nosotros sin embargo nos ha alejado de los que están cerca de nosotros y también lo que tiene que ver con el desarrollo de la infancia de nuestros niños pues el uso excesivo de las pantallas sea de los celulares de las tablets o de cualquier otro aparato electrónico a corta edad se ha demostrado que tiene efectos en la corteza prefrontal o sea que afecta funciones ejecutivas como por ejemplo la planificación la organización y que puede generar también dificultades para prestar atención y para poder procesar de manera adecuada la información doctora mire que bueno que usted trae este tema a colación yo me siento tan identificada porque de hecho cuando uno quiere limitar a los pequeños que uno dice bueno yo le voy a prestar quizás el aparato si él si bueno los que están aquí son adultos por decir algo un momentito pero cuando tú lo haces de hecho mucha gente te dice no pero eso no importa al contrario eso le aporta y demás y entra entonces entran entonces los conflictos obviamente de ideas es bueno saber que esto tiene una repercusión en todo el tema del desarrollo de los niños si claro que si y es que como tú dices muchas veces nosotros pensamos que puede ser algo beneficioso y que además como ellos se encuentran en esta generación en esta era tecnológica uno dirá si realmente es bastante o sea es un poquito imposible tratar de evitar que lo utilicen porque de alguna forma u otra van a terminar manipulando y en ocasiones hasta necesitándolo sin embargo a todo eso hay que ponerle límites que puede ser beneficioso bueno eso depende del contenido que ellos estén visualizando en ese momento porque hay ocasiones que nosotros le prestamos el celular a los niños para que se entretengan o quizás para que se estén tranquilos un momentito pero que sucede esto quizás puede calmar el aburrimiento pero lo que provoca es un efecto de que se libera la dopamina que la dopamina es lo que nosotros conocemos como la hormona del placer y esta hormona es lo que permite que nosotros disfrutemos de las actividades buenas y experiencias positivas de la vida sin embargo una dopamina mal gestionada lo que puede generar es adicciones porque por así decirlo en el momento que nosotros estamos frente a una pantalla nosotros tenemos cambios a nivel neurológico y experimentamos emociones entonces por así decirlo las pantallas fueron creadas para generar algún tipo de adicción por así decirlo claro y no solamente en el caso de los niños realmente muchos adultos ya sea porque trabajan justamente de la mano de pantallas pero también en todo caso para tener ese momento uno lo hace justamente para cierto placer para sentirse relajación pero realmente incluso hasta los adultos están teniendo efectos negativos porque no se dan cuenta que a lo mejor ya está pasando un tema de adicción no me imagino yo en el caso de los niños que realmente crecieron justamente o están creciendo de la mano de pantallas en todo momento entonces Sheila Rosario mencionanos como que qué alternativas pueden tener los padres en esta época para poder entretener a los niños y que no sea con el uso de pantallas bueno una de las alternativas es por ejemplo establecer reglas en el lugar para poner un ejemplo que haya zonas libres de pantallas o dispositivos en la casa un ejemplo por así decirlo en el dormitorio no está permitido usar el celular otra cosa también que podemos hacer es ofrecer otro tipo de alternativas donde ellos puedan socializar donde ellos puedan jugar hacer ejercicio donde puedan utilizar por ejemplo la lógica el razonamiento o sea actividades donde se pueda promover su razonamiento porque si hablamos de consecuencias vemos consecuencias en lo que es el desarrollo social porque entonces los niños tienen menos contacto con sus pares y también está lo que es la poca promoción de lo que es la empatía en lo que se refiere a la salud física muchas veces por el mismo tema del sedentarismo que los niños no se están ejercitando de manera adecuada eso puede generar situaciones de obesidad y que incluso la luz azul a la que están expuestos en la pantalla puede generar temas como problemas en el patrón del sueño y de igual forma en la salud mental que está asociado a episodios de depresión de ansiedad y que incluso la exposición a las redes sociales de manera prolongada en los jóvenes en los adolescentes puede generar situaciones de problemas de autoestima así como esa necesidad de ser aceptados justamente por lo que ellos ven entonces es importante que no solamente se apliquen límites se establezcan límites sanos con relación al tiempo que se utiliza sino que se promuevan ese otro tipo de actividades actividades en familia y donde ellos puedan trabajar en el esparcimiento con sus pares con niños o jóvenes de su misma edad claro que sí doctora vamos a darle a la gente las redes sociales el contacto para que así cualquier situación que quieran tratar puedan hacerlo de manera directa sí claro me pueden encontrar en el centro CICICS que está ubicado en la calle José Tapia Brea número 459 pueden contactarnos vía whatsapp al 829 290 7420 y de igual modo en mis redes sociales que son por instagram lic.chaylarosariodelorbe muchísimas gracias doctora por acompañarnos una vez más con este tema tan interesante así nos despedimos de AN7 Meridiano agradecido siempre del favor de su sintonía de Cire Santos les acompañó y Marlene González por igual agradecemos una vez más su compañía en esta emisión y sigan disfrutando de toda nuestra programación de anoy panic y sunas y suscríbete la it